Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Para el próximo 30 de mayo, Mauricio Clark tendrá un evento en el Parque de Innovación de la Salle Bajío denominado Santux, mismo que ya fue rechazado por la comunidad de la Salle y colectivos en general. A través de un posicionamiento han comenzado a firmarlo para pedirle a la Casa de Estudios no permita que Clark se presente con la conferencia. La institución respondió con un comunicado que también ya fue criticado. Ahora también Pride León está promoviendo una manifestación pacífica para ese día. Marcos alias Elñecas, a quien se le señala como el presunto asesino del líder sindical de la industria petroquímica Gilberto Muñoz Mosqueda, fue detenido ayer en el municipio de Celaya, esto de acuerdo a información brindada por el fiscal general Carlos Amarri Paguirre. A Elñecas también se le señala como el actor intelectual de la masacre en el Bar La Playa en Salamanca, así como por un ataque ocurrido en Valle de Santiago que dejó cuatro personas fallecidas. El fiscal general Carlos Amarri Paguirre mencionó que por el momento solo se cuenta con información que eliga Elñecas de manera directa con cinco ejecuciones, pero que se busca generar carpetas de investigación que puedan comprobar su participación en otros hechos delictivos. El líder del consejo y coordinador empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, propuso al Consejo Estatal de Seguridad Pública generar un pacto con los medios de comunicación, esto para el tratamiento y difusión de noticias con contenido violento o relacionado con asuntos del crimen organizado. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, dio su visto bueno y pidió que sea un esfuerzo con la finalidad de revertir la mala percepción que se tiene en seguridad. El empresario mencionó que para que la información sea verídica y oportuna, es indispensable que las autoridades se muestren abiertas a compartir información sobre los acontecimientos en materia de seguridad. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados a través del portal y también en nuestras redes sociales y a partir de lunes te traemos mucho más información.